También el árbitro quiso por el bebé a su patria de hielo Los animales salvajes de la pica, no, todo era prisionero También su calabozo lloraba, gritaba y batalaba Ya no se las escuchaba, nada solito sin pimienta enojada Pero por fin no soltaron, porque se cansaron de oírle sus gritos Mi familia y la helada, volvió a su patria empujando a su perrito La pandilla, un helado de vainilla Si tú tienes muchas ganas de aplaudir ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Y luego se bajó, regresó a la fila. ¡Bravo! Otra machina, otra machina. ¡Bravo! Me fue una chava en las hormigas, una. Me hizo una chava en las hormigas, una. La barbilla es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Y cuando se acerca de la mente, me sorprende. ¡Bravo! 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 Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, diez y seis. Venga la tabuna escasea. O sea, raza, que se estaba acabando por la comida. Que no había ni agujas, ni cabrito, ni carnes. Había una vez un chiquito barco. Había una vez un chiquito barco. Había una vez un barco chiquito. Tan chiquito, tan chiquito. Que no había ni agujas. Paso. Había una vez un balcó. Sin mamá. Sonidos de uno. Sin mamá. Los sonidos de un EMO. Sonidos de uno. Micah. Jamás. Te rayk, te rayk, te rayk. Pinahal. ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! Conejito, ¡Mira, mira! 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 7, 6, 10, 0 ¡Vamos por arriba! ¡Vamos! ¡Allá va a entrar en el plano de cifre! ¡De otro plano de trado! ¡Ojo, ojo! ¡Es la pavilla! ¡Es la pavilla! ¡Es la pavilla! ¡Eso! ¡Vamos pavilla, ojo! ¡Estoy pavilla en las puertas de ambas! ¡Por abajo! ¡Por abajo! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Reviente! ¡Reviente! ¡Por arriba! ¡Reviente duro! ¡Duro! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!